A Bayron le vamos a hacer un estudio mañana. Mañana vamos a hacer una resonancia en su tobillo para descartar que no haya ninguna lesionosea. Carlos Grueso le están haciendo estudios en este momento. Teóricamente creo que siete y media de la mañana tiene que estar embarcándose para aquí, para llegar aquí a España mañana. Esperamos los resultados en el transcurso de estas horas para ver qué diagnóstico arroja. Y en función de eso, después también hablé con Ener Valencia. Ener jugó el partido enfermo, jugó con fiebre. Dijo que no estaba en condiciones de jugar y tuvo que jugar los 90 minutos. Convirtió en gol ene, pero por suerte terminó bien el partido. Hablé con Piero, Piero terminó bien el partido. Más allá de que jugó tres partidos en una semana, estaba muy cansado. Tiene un traumatismo en la cabeza.